La gente está loca. Nadie considera la posibilidad de ser libre. Andar por donde se te cante. Como se te cante. Todos tenemos un destino. Yo soy ladrón de nacimiento. Este es mi viejo. Disparaste un arma alguna vez. Que le tiré por la nariz. Este pie es un genio. Si lo entrenamos bien, podemos llegar a ser una fortuna. Necesitamos cuando la vida, Carlitos. Por eso. Hay que ir por todo. El mundo de los ladrones y de los artistas, Carlitos. Parece maravilloso. Pensar que en algún momento fui bebé. Ahora sos un hijo de puta. Yo no sé qué hacer para sacarlo a Carlitos de la calle. Hay que pensar. No soy soledad. Perdóname, ma. Bueno. No es la muerte de nadie. El ladrón tiene que morir de un tiro. Corresponde a su destino. ¡Nos vamos, Carlos! Entiendo. Entiendo. No. Embás. Abas. Ag Unidos no sé. Gracias.